La restauración de las piezas que van a ir a la exposición para que se puedan mostrar con seguridad tienen que estar en las mejores condiciones posibles antes, durante y luego después también hay que guardarlas y almacenarlas en las mejores condiciones posibles para que se preserven en el tiempo. Se trata de mostrar cómo las piezas se deterioran y cómo los factores de alteración provocan daños en las piezas. Tenemos un vestido de vinilo que por el propio material se ha ido degradando y que es prácticamente imposible de recuperar porque su factor de alteración está intrínseco en el propio tejido al igual que unas fotografías que también están perdiendo todo su color y todas sus formas porque la luz les afecta. Todas las piezas que van a ir a exposición han sido intervenidas. Se les ha realizado un microaspirado para quitarles la limpieza superficial y un alineado que consiste en quitar las deformaciones y las arrugas de las piezas con vapor frío y con cristales y pesos. Por ejemplo, esta pieza está en proceso de alineado. Después, cuando están restauradas y ya se pueden vestir en su maniquí, pasan al taller de volumen. Estamos en el taller de volumen. Aquí es donde realizamos los soportes expositivos adecuados a cada pieza que luego posteriormente irá a la exposición permanente. Lo primero que hacemos después de la selección de piezas es tomar medidas del soporte que va a necesitar. Tenemos también distintas matrices aquí atrás, dependiendo de la época en la que esté cronológicamente datado. Entonces, luego ya a partir de ahí voy cogiendo la silueta que necesite, se le aísla con papel fin para luego con papel de algodón y el pegamento también de o bien arroz, maíz o trigo, se le va poniendo distintas capas y se hace el soporte. En este caso también les llamamos maniquís. Se le mete a unos hornos de calor para que seque y después al día siguiente se le abre y se le ve si hay que transformarle o no, dependiendo de la hechura del traje. Después vuelve a pasar aquí al taller para hacerle los recortes de escote, sisal, lo que sea necesario para que se luzca la pieza y no el maniquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!